Ciudad de México, el Universal. Los supuestos abusos sexuales que ocurrieron en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, y que fueron denunciados por padres de familia de plantel, serán investigados por la Secretaría de Educación Pública para que se castigue a los responsables. Se investigará hasta las últimas consecuencias los hechos ocurridos en el Jardín de Niños, la Secretaría coadyuvará con las autoridades correspondientes para que lleven a cabo las acciones pertinentes y se castigue a los responsables. En un comunicado, la Septiembre condenó los abusos y expresó su solidaridad con los padres de familia de este centro escolar, además de que aseguró que los acompañará durante el proceso. La dependencia reitera su condena a este tipo de acciones, y expresa no solo su solidaridad con los padres de familia de este centro escolar, sino que los acompañará en el proceso con los apoyos jurídicos y psicológicos que sean necesarios. Denuncian los abusos del 8 de octubre. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México recibió una denuncia de uno de los padres de familia por presunto abuso sexual en contra de su hijo que incursó segundo grado de preescolar. En ese mismo momento, se iniciaron las indagaciones y los procedimientos con personal de la escuela para identificar a los responsables. También intervino la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil, UAMASI, de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y se brindaron todas las facilidades a las autoridades judiciales para que intervinieran en el caso, y después se recibieron otras denuncias similares de otros padres de familia. Informó la institución, asesoría jurídica. La Secretaría de Educación Pública puso a disposición de los afectados asesoría jurídica para que presentaran su denuncia ante la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, y brindará toda la información y las facilidades que se requieran. El presunto agresor fue identificado como trabajador administrativo a quien se le retiró del plantel educativo de manera inmediata, y la Septiembre proporcionó toda la información de sus investigaciones a las autoridades judiciales para que se proceda en contra de esta persona, en caso de resultar responsable. La Secretaría de Educación Pública puso a disposición de los afectados asesoría jurídica.